Bueno, gracias a Dios se pudo dar la incorporación aquí al 9 de octubre. Lo tomo de una manera linda para tomar nuevos rumbos y creo que es hora de seguir demostrando lo que vengo haciendo años atrás y demostrar que estoy para más. Jorge, ¿qué pasó con la Independiente del Valle? Porque parecía que era titular indiscutible, luego pasaron algunas adversidades. ¿Cuándo nos un poco qué pasó en Independiente? ¿Por qué no te quedaste como titular? Bueno, a través de la lesión que tuve en la segunda fecha, perdí un poco de espacio, en el cual el profe le brindó la confianza a Ramírez y bueno, tuve que esperar mi momento y no se me dio. Creo que lo que más necesito es jugar y seguir demostrando las capacidades que tengo. Jorge, ¿cómo han sido acá los primeros días? ¿Qué ha hablado con el profesor León? ¿Cómo han sido sus primeros días de entrenamiento y también ahí la competencia con los demás porteros? Bueno, con el profe lo conozco desde hace muchos años atrás. He trabajado ya también con él, en el cual con mis compañeros lo estuve en Independiente y creo que hay una buena relación y he trabajado a la par. Porque esta responsabilidad que vienes acá a 9 de octubre, un equipo guayaquileño, a ganarte obviamente este espacio, ¿es un reto, un desafío también para en la carrera de Jorge Pinos? Porque también Independiente no tenías minutos. No lo veo como un reto. Creo que todos los equipos que están en la Serie A pueden ganar campeonatos nacionales y estar en Copas Internacionales. Creo que es una linda institución, por eso también vine y creo que tengo que dar lo mejor de mí. ¿Con qué estás encontrado en el grupo? Sabiendo que hay muchos jugadores, también está el que lo hizo en Recale, que me imagino que lo conoces, también estoy muy independiente del Valle. ¿Cómo te ha tratado el grupo? Bueno, me ha tratado muy bien. La mayoría los conozco. Como dije anteriormente, los arqueros que han estado aquí ya han sido compañeros de ellos y hay una linda amistad. ¿Cuál es el contrato, Jorge, que viene acá en octubre y cuáles son sus objetivos acá? Bueno, vengo a seis meses a préstamo con opción de compra y mi objetivo es llegar a una final y estar con el club Copas Internacionales. ¿Tengo alguna oferta de otro equipo también, Jorge, en este laxo, que no estaba buscando equipo, obviamente? Bueno, no es que estaba buscando yo el equipo. Si hubieron pretensiones, lastimosamente no se pudieron concretar y quedan fuera del país.